¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Ahora sí que sí, feliz lunes. Espero que tengáis un excelente inicio de semana. Vamos con los clips. El primero de Simple y Monessie, que como sabéis es el jugador de 14 años, 15. Ya no sé cuántos años tiene, pero es un chaval que es una auténtica versión, una de las futuras promesas del Counter-Strike. Y si no sabíais, este Warband es una auténtica barbaridad y se hace al de Terror. Muy buen clipazo. Vamos con el siguiente sin comentarios. ¡Oh! ¡Hostias! Ese Barijón no sabía ni que existía. ¡Cayendo! ¡Tres altitos! ¡Uy, es un clipazo! O sea, yo creo que ha sido una barbaridad. Zymanos, con el siguiente clip a Zylion, triple... Acaba de hacerse a tres con el cuchillo. ¡Ah, de Sevens! ¡Cómo lo sabía! Como sabéis, desde esa zona puedes matar a... Bueno, con solo un cuchillazo en la espalda. Te lo registra como es la espalda. Al segundo le ha tenido que matar de dos, pero... Se puede comprar a VP en la segunda ronda. ¡Menuda barbaridad! Siguiente clip, hazme caso, Robs. Vemos aquí a un fanboy de Maus, por lo que parece ser el nombre. Y vamos a ver. Le entran todos a la bomba. Han matado a uno. Los terroristas... Ya dice, seguramente solo haya uno cubriendo a... Pues no, tenéis a otro. ¡Ojo! ¡Ojo! Muy complicado, ¿eh? O sea, lo típico que tienes a cinco personas. No sabes a quién disparar y acabas matando a uno y da gracias. Vamos con el siguiente que dice. Estaba intentando este wallbang por muchísimo tiempo y ha ocurrido. Vamos a verlo. Estamos en el mapa de vértigo. ¿Es el de ascensores el wallbang? Sí, es el de ascensores, chavales. Antes me acuerdo en el antiguo vértigo que se podía hacer mucho más fácil. ¡Colateral! ¡Uuuh! ¡Ojo! Es muy complicado este wallbang. De hecho, vais a ver la perspectiva enemiga. Gracias al compañero. Esto me encanta porque así sabéis la posición. Es muy raro, ya os digo yo, que el AV pero del fondo esté ahí. Eso sí que es raro. Lo normal es que mates al que estaba delante, ¿no? Al que quería pusear. Muy buen clip. Esto pasa una vez en la vida. Vamos a verlo. 0-2. Deagle en mano. Van a volar las cabezas, supongo, con la Deagle. Tenemos la primera. Segunda. Tercera. ¡Uuuh! Todo one tap, ¿eh? Ahí te has puesto nervioso. No hubiera quedado bien lo de cinco balas, cinco cabezas. Ha sido seis, pero nada, nada mal clipazo. Vamos a ir ahora a Mantu. Vamos a ver qué tal lo hace. Hasta primero, perfecto. ¡Uuuh! ¡Oh! Es buena, ¿eh? El Noscope hay como última... Vamos, es lo último que podía hacer. Tremendo. Y ha conseguido acabar con él. Un uno versus cuatro en overtime. Vamos a verlo. Va plantada. Matar primero, que ha matado a su compañero. Segundo. Tercero que venía... ¡Hostias, tío! Han aparecido todos en el momento correcto para chifarse una mocha. Muy buena. Siguiente clip de Get Right. ¡Qué rude! ¡Ojo! Vale, ahí lo ha visto. Vaya timing. Sabe que está ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace el psicópata este? No sé ni qué decir. Me he quedado blanco. Y un último clip antes de la segunda sección. ¿Qué acaba de pasar, tío? Vamos a ver a Zaibu. Situación uno para tres. Vamos a ver cómo lo hace el alemán. Y va a decir del francés. Vamos a ver. Le tiran ese molly para sacarle. Le mata, le corta. ¡Mata al de larga! El de Vige no se lo cree. ¡O sea, qué buena flash! ¡Uy, esa flash no me la sabía! ¡A ver, la web! Pero es súper cegado. La flash, qué gran detalle para salir de ahí y matar al que le posea muy, muy buena flash. Pues nada, chicos y chicas, es turno de ir a la segunda sección. Y vamos a por hecho, chicos y chicas. Vamos con el primero de los clips que dice Milda IQ cuchillada. Vamos a ver. Aquí, dos terroristas. Esperar, 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 esperar. A ver si lo he entendido bien. Había dos terroristas. El que está al fondo le ha visto. Mata sin querer. O sea, le da a su compañero sin querer intentando matar al CT. Y es de la cuchilla. Es así, ¿no? No te creo, tío. Hostias, qué mala suerte. Pues ese ya no vuelve la partida. Encima, NMM, madre mía. No puedo hacer mucho sobre esto. ¿Vale? ¿Un lagazo? No. Le acaba de dar un lagazo y se ha suicidado con su propia granada. A la leche, qué mala suerte. Tú nunca habías visto algo así. Siguiente clip. Un jugador de Vic durmiéndose. No sé si se está durmiendo, pensando. ¡Ay, eso que ha abierto los ojos! En plan, acaba la ronda. No ha acabado. ¿Puedo echarme la siestecita un poquito más? Eso ha sido bueno, eso ha sido bueno. Siguiente clip es un sexto sentido. Vamos a ver. Según saque la granada va a asomar. Aquí lo acabamos de ver. Bueno, ¿a cuánto de nosotros nos ha pasado esto, no? Que estamos aguantando un ángulo. Justo cambiamos el arma. Lo damos un paso. Cogemos una granada y nos asoma. En fin. Y último clip del día de hoy. ¿Le he matado después de que acabe el tiempo? Eso cómo puede ser. O sea, porque la partida va a ganar. O sea, van a ganar o van a perder. O sea, han ganado los CTs y él la ha matado después de tiempo. ¿Cómo puede ser eso posible? Qué raro, ¿no? O sea, según acaba el tiempo no puedes matar ni te puedes mover. Vamos a verlo. ¿Ha tenido que ser los milisegundos esos? No tengo ni idea. Pero ya me jodería. Matarle y perder la partida. En fin, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.